Bueno, porque se supone que a esa edad uno debería estar ya formado, pero a veces pues la sociedad ejerce más poder en los hijos, en la juventud. Yo ya no me acuerdo, la verdad. Ya no me acuerdo, ya no sé qué hacían. Esa escena me ha hecho acordar a Verónica y a Federico en Mi Cocina Mando Yo, cuando estaba tratando de cocinar. La Vero estaba tratando de cocinar y toda la producción. Vamos a ver el primer golpe, la primera cachetada. Déjenme a solas con mi hijo. Papá, yo no sé cocinar. Eso es evidente. Lo que quiero saber es por qué me hiciste esto. Te juro que lo intenté, te lo juro. Yo quería ser chef, quería que tú estuvieses orgulloso de mí, pero no es lo mío. ¿Y por eso me engañaste? Papá, yo no nací con tu talento. ¡Claro que no naciste con mi talento! ¡Naciste con el talento de la mentira! Te pagué dos años de estudios en España, en la universidad más cara. Te hice mi socio, hasta puse tu nombre en mi restaurante. ¿Para qué? Para que me lo devuelvas de esa manera, dejándome como un imbécil frente a todos. Yo preocupado, preocupado por lo que pudieran hacerlos del frente. Pero la vergüenza vino de mi lado, de mi propia sangre. Perdóname. ¿Qué estabas haciendo todo este tiempo en España? ¿Estabas paseando, tirándote mi plata? ¿No estabas estudiando? Yo no sabía cómo decírtelo, papá. Te escuchaba por teléfono y te escuchaba tan ilusionado y tan orgulloso. Y cuando vine a Lima, peor. Me hiciste tu socio, papá. Me hiciste que la gente me entrevistara. ¡Ay, yo tengo la culpa ahora! No, papá, tú me presionaste para que yo sea chef. Para cumplir tu sueño. Pero eres un niñito. ¿No tenías boca para decirme en la cara que mi profesión te importaba un pepino? ¡Qué difícil hablar contigo, papá! ¡No me escuchas! ¡Cállate! Yo no te crie para que seas un hombre miedoso. Un hombre mentiroso. Y yo te crie para que seas un montalván. Para que cuando tuvieras una profesión, sea la que sea, destacaras. ¡Brillaras! Pero obviamente, tú preferiste no seguir mis pasos y estés de juerga por Barcelona con mi plata. Tú la fregaste, Cris. Tú me mataste. Ahora atente a las consecuencias. No te voy a devolver. ¡Sal de mi vista! Papá. ¡Sal de mi vista! Sí, totalmente de acuerdo contigo, Verónica Linares. Ambas estamos de acuerdo en que definitivamente esa escena lo pinta de cuerpo entero el papá. ¿Verdad? Ha trasladado todos sus sueños y frustraciones al señor, a su hijo, ¿verdad? Y este ha vivido frustrado, ha vivido amarrado y no ha tenido la confianza suficiente como para encararlo en su momento y decirle, papá, no quiero ir por ahí, quiero ir por acá. Ya está. Vamos a seguir viendo qué pasa, pero más adelante. Gracias, Verita. Gracias, Verónica Linares.